que ganarán unos arrancones entre un escarabajo con un ala grande, otro escarabajo con ala grande y un Audi con un ala grande. Bueno, lo vamos a averiguar porque los vamos a correr en el cuarto de milla. Soy Matt Watson y están viendo CarWow. El Lamborghini Aventador SV tiene un V12 atmosférico de 6.5 litros, que genera 750 caballos de fuerza y 690 newton metros de torque. En vía potencia a las cuatro ruedas vio una caja automática de embrague simple robotizada de 7 velocidades. Y pesa 1.575 kilos. Aunque eso es peso en seco, agrégale otros 200 kilos extra por fluidos y todo eso. Cuando salió a la venta en 2015, el coche costaba 238.000 libras. El Porsche 911 GT3 RS generación VNV2 tiene un motor boxer de 6 cilindros de 4 litros y genera 525 caballos de fuerza y 465 newton metros. Impulsa las ruedas traseras vio una caja automática de 7 velocidades y doble embrague. El coche pesa 1.450 kilos. Y cuesta 230.000 libras con el paquete Vizac. Ahora este coche puede que parezca un Volkswagen escarabajo con bastantes estampas, pero se llama el Vox Zapper. Y en vez de un motor de gasolina, tiene dos motores eléctricos Tesla. Uno en cada eje para proveer de tracción integral y unos combinados 800 caballos de fuerza y 930 newton metros. Y pesa 1.300 kilos debido a su chasis tubular hecho a la medida y carrocería liviana de fibra de vidrio. Cuesta desde las 75.000 libras. Y nos lo prestó Richard Morgan de Electric Classic Cars. Hey, Morgi, ¿cómo estás? Estoy bien, amigo. ¿Cómo estás tú? Sí, estoy bien. Me pregunto, ¿qué rayos has traído? ¿Me das los detalles de ese coche? Bueno, puede que parezca un escarabajo, pero ya no es nada como un escarabajo. Esencialmente es una unidad de Tesla Performance, delantero y trasero, en esencialmente la forma de un escarabajo. Es la mitad del peso de un Tesla Model S, pero le puse la aerodinámica de un cobertizo de jardín. Dices que tiene la forma de un escarabajo, es la carrocería de un escarabajo, o lo sacaron de alguna otra parte. Empezó su vida como un auto llamado un Phone Cop Car. Así que es de fibra de vidrio. Por ahí es donde termina el Phone Cop. Y mi diversión eléctrica empieza. Sí, tengo baterías alrededor, un motor aquí en mis pies, otro atrás de mí. Y no sé qué vaya a pasar hoy, está algo preocupado. Hoy trajiste unos juguetes de niño grande. Bueno, ¿sabes qué? Vayamos con Tommy, así que Tommy, tienes Lamborghinis. Has traído tu GT3 RS. Sé brutalmente honesto ese GT3 RS. Es mejor que tu Lamborghini revuelto, ¿verdad? Creo que lo dices porque tú también eres dueño de un GT3 RS, pero... Siento que son coches distintos para un propósito diferente. Pero también siento que hoy he traído el coche equivocado porque voy a ser el más lento, no solo por este paracaídas tan grande, pero por la falta de potencia, porque solo tengo 525 caballos de fuerza. Sí, pero tienes 520 caballos de fuerza Porsche, mientras que yo tengo 750 caballos de fuerza Lamborghini. Y deberían encontrarse como a la mitad, yo diría. O sea, tengo tracción integral, así como el autoeléctrico, pero... Esa es tracción trasera, controla su potencia muy bien, ya veremos qué pasa, pero... Voy a enfatizar este punto, ¿tú cuál prefieres, tu revuelto o el GT3 RS? Al que prefiero manejar, tal vez sea el GT3 RS, porque es un auto para conductor, pero... Preferiría manejar el revuelto, ya diría que a diario. Otra pregunta, creo que prefiero el viejo Lamborghini Aventador que el revuelto nuevo. Y tú tienes los dos, el SBJ y el revuelto. ¿Cuál prefieres? Sin comentarios. Ok, ya entendimos. Pero bueno, una cosa que no puedes negar, en donde el Lamborghini es mejor que Porsche, es esto. Nice escape, Jintani, GB Performance. Cielos, son increíbles, ¿verdad? Escuchemos tu autotomy. Tengo limitador, sabe. Si lo pones en Drive, jala de ambas paletas. Te va a permitir revolucionarlo, pruébalo. No está mal, ¿verdad? Así que, Richard Morgan, en tu autoeléctrico. Tienes que hacer un ruido. Amigo, lo único ruidoso de aquí es la pintura. No hay nada ruidoso del escape, pero te digo algo. Estoy interesado en saber quién tiene el ala más grande hoy. Hay mucha envidia de ala, ¿oy? Hay que medir quién tiene la cosa más grande. Digo, ala. Ok, ¿y cómo lo hacemos? Qué buen asiento de medir. Creo que yo no voy a tener la cosa tan, digo, el ala tan grande. Pero para adelante tú mide. Veamos el ancho, grosor y longitud. A ver cuál está más arriba del piso y cuál es la más ancha. Ah, cielos. Bien, así que eso está más o menos a la altura de la cabeza. 150 centímetros, la mía. En cuanto a anchura, la mía es 165 centímetros. Miren a mí después. De seguro voy a perder en altura. Mídela en medio, en lo más alto. Vamos, dame una oportunidad. Bien, sin derretirme con ese escape. El tuyo mide 110 centímetros alto. ¿Eso te molesta? 160 ancho, amigo, así que yo tengo una cosa más grande. Sí, tienes una cosa más ancha. Vamos, Tommy. Vamos, equipo Bush. Espera un momento, este se mueve. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Perdón, ese... Ah, otra vez subió. 131 centímetros alto. 169 centímetros ancho. Él también tiene una cosa más grande que tú, hombre con cosa pequeña. Así que los dos tienen a las grandes que le agregarán arrastre y les va a jugar en contra de esos arrancones. Así que más arrastre para los arrancones. Genial. Bien, sigamos con esto. Aunque tú tienes de rece, ¿verdad, Tommy? Así que vas a poder usar eso para menos arrastre. Sí, ya lo tengo preparado y abierto. Tommy está preparado y está abierto. Sigamos con esta carrera. Tal vez calentemos nuestras llantas un poco. Ya perdimos. Me pregunto si nos va a llegar la cuenta por limpiar la pista. Tengo humo de llanta en mi coche. Bien, él ya calentó sus llantas. ¿Tú puedes? Se enganchó bastante bien. Yo solo voy a manejar normal por aquí. Aquí llegamos. ¡Woooh! ¡Los rayos! ¡Los rayos! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Eso fue interesante, así que yo tuve un lanzamiento increíble. Estas cosas se lanzan muy bien. No puedo creer que te haya ganado al salir, pero también no puedo creer que me hayas pasado tan fácil. Y después no puedo creer otra vez que te pase a ti en el último minuto. Esa carrera fue una locura, lo tuvo todo. Tuve un inicio absolutamente excelente. Definitivamente quiero intentarlo otra vez. Y apuesto, Tomía, que tú quieres otro intento. Sí, mi coche pareció irse de lado. ¿Los primeros 50 metros? ¿Tienes control de tracción apagado? Por supuesto. No, con los Porsche lo dejas prendido. Bien, lo voy a prender. A ver qué pasa. Uh, puede Morgie ganarme y tener un mejor inicio. Ah, también hay que mencionar que ese speeder frontal en ese Lamborghini. Parecía que se iba a caer en los arrancones. Él lo estaba viendo y estaba pegando contra el piso y volvió a subir. Tiene como almadillas de hulep abajo. Y eso es lo que se está moviendo, pero también está partido a la mitad. Así que esto no es algo de fábrica. ¿Eso se va a caer? Bueno, eso ya está, ya está partido. Ok, así que ahí terminó la carrera. Y ahora va a ser contra el 3RS. ¿Tienes un asiento extra en el tuyo? No. Ah, pero te enseño cómo manejarlo. Eh, ok. Sí, pon el freno. Ah, sí. El control de tracción. Después, control de tracción prendido. Lo tengo que poner en marcha y poner mi pie en el freno para... Sí. Y así que ahora neutral. Sí. ¿Estás bien? Sí, ya. Bien, así que tus llantas ya están calientes, Tommy. Pero mejor lanzamiento. De verdad, espero que sí. ¡Ya, vamos, Porsche! Ah, ya ni me da. ¡Va por todas partes! De hecho, me ganaste al salir. Mis tiempos de reacción ultra rápidos han regresado. Eso, muy bien. No sé qué pasó después de eso, porque este tiene una batalla muy corta. Y es tan potente. No me di cuenta de lo que pasó. No, iba muy adelante. Al principio, sí. O sea, te atascaste un poco al principio, parecía. Después yo me atasqué y te fuiste. Ok. Blah. Un poco intenso eso. ¿Quieres hacerlo otra vez? Démosle a la gente lo que quiere. A ver si lo hace sin atascarlo. Eso fue con la tracción prendida. Atracción prendida o apagada voy a perder tiempo. Así que creo que con tracción prendida tal vez sea mejor. O SC Sport. Ok, voy a intentar SC Sport. Asegúrate de que esté en modo track. Tal vez afloja la suspensión trasera. Pon tu SC en SC Sport. Ok, bien. El mío, sí, ya se puede. Suspensión, Sport, sí. A pesar de que este es eléctrico, es muy ruidoso. Ese sonido es normal. Es normal para los autos de carrera. Ok, sí que eso está bien. ¿Ya decidiste en tus ajustes, Tommy? Creo que en cada modo que lo estoy poniendo. Estoy teniendo algo de sobregira de llanta, así que creo que es lo mejor que se puede. ¡Vamos, Porsche! ¡Vamos, Porsche! ¡Wow! Esta vez, ¿cómo estuvo para ti? Mejor. Todavía algo de sobregiro, pero... Nada que pueda ser. Pero siento que te puede alcanzar, ¿sabes? No te escapabas. Nunca me voy a escapar, pero... Aún así, este ganó. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Box Sapper ganó. Completó el cuarto de milla en 10.7 segundos. Al Porsche le tomó 11.1 segundos. Pero en la primera carrera con el Lamborghini, la repetición en cámara lenta revela que el Lamborghini, de hecho, solo ganó por una nariz. Aunque los dos, ese y el Box Sapper, cruzaron la línea en 10.9 segundos. Mientras tanto, al Porsche le tomó 12 segundos. Obviamente, Tommy tuvo un mal lanzamiento. ¿Sabes qué, Tommy? Esto no es muy justo. Menos peso, más potencia y más ruedas. Yo creo que deberías correr contra esto. Pero este debería ser nada más tracción trasera, para que sea justo. ¿No crees? Por tu propia seguridad. No estoy seguro. Pero ahí tú decide. Hagámoslo. Yo no lo voy a manejar. Dejaremos que Moggy lo haga. No seas estúpido. Si tú quieres, estoy seguro que él quiere. Hagámoslo, hagámoslo. Cuando quite el volante, me lastimé. Eso dolió. Así que tú lo manejas en tracción trasera. A ver qué pasa. ¿Estás bien, anciano? Estoy muy viejo. Crack, crack. Ahí está. Nada de control de tracción. No va a ir a ninguna parte sin control de tracción. En serio. Voy a intentar. Todos tienen que tener control de tracción apagado. Esto va a dar miedo. No va a ir a ninguna parte sin control. No va a ser. No va a ir a ninguna parte sin control. ahí. Fue una buena carrera, debo decirlo. Bueno, tienes un radio. Bueno, sí. Eso, pasa, está bien. Ahora acaba el video, como yo lo hago. Eh, no lleva su radio. Pero, eh, eso fue unos muy buenos arrancones. Eh, el Porsche pudo conseguir algo de tracción eventualmente. Y después pudo alcanzar el, eh, super escarabajo. ¿Hacemos la carrera de movimiento? ¿Deberíamos? Bien, así que antes de hacer eso, tienes que decir qué sucedió exactamente. Y entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Porsche no sé qué tiempo hicimos, pero aquí está Matt. Bueno, en la carrera de tracción trasera, el Porsche ganó, completando el cuarto de milla en 11 segundos. Al Boxzapper le tomó 11.2 segundos. Ok, ahora una carrera de movimiento. Richard pondrá su coche en tracción integral otra vez. Te iremos en movimiento. Tú vas a estar en segunda marcha desde como 50 kilómetros por hora. Ah, carga dynamic. ¿O no quieres carga baja? Siento que cuando abres el DRS tienes aún menos carga aerodinámica. Ok. Tres, dos, uno, ya. Ve cómo se va. La electricidad. No sé si lo alcancemos. No lo vamos a alcanzar. A pesar. San, creo que llevo al máximo. Ok, así que eso estuvo muy fácil para ti. Yo pensé que te íbamos a alcanzar. Yo digo que lo hagamos otra vez, pero a más alta velocidad, así que vas a estar arriba de tu banda de potencia. Ve a segunda. Veamos que... ¿A qué velocidad vas a 6.000 RPM? Sigue así. Sí, lo haremos desde ahí, ¿no crees? Sí, 5-6. Sí, písale. Sí. Bien, lo haremos otra vez, Moggy, pero creo que en esta vas a tener que ir en modo tracción trasera. Cuando le pisé ahí en modo tracción integral, el control de tracción casi no se mantenía. Estaba moviendo por todas partes. Si lo pongo en modo tracción trasera, nos podemos asegurar de que cuando maneje esté en la pista seca, no en la pista mojada. Sí, así que lo ponemos en la pista seca, así que prepárate para ir un poco a la izquierda, Moggy, si puedes. Sí. ¿Qué no confías en mi manejo ahí, Matt? Tres, dos, uno, ya. ¡Vamos! Vamos, Porsche. Písale hasta el fondo, vamos. Vamos, Porsche. Hasta en modo tracción trasera. Sí. Así que lo vamos a poder alcanzar. ¡Vamos, Porsche! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, tú ganaste. Mi cuerpo no puede aguantar más adrenalina que esa. Estoy con todo. Si te puedes controlar, daremos una prueba de frenado. Prueba de frenado de regreso, ¿verdad? Sí, prueba de frenado de regreso. Los conos de cuarto de milla, ¿ok? Vas a poder usar el ABS de tu coche. ¿Dijiste? ¿ABS? En esta cosa. Debes estar bromeando. Pero tienes contra de tracción, ¿por qué no ABS? Sí, esta cosa está hecha para ir rápido, amigo. No frenar como algo más aburrido que eso. Ok, veamos lo que puede hacer o no. Ahora, si prefieren ver otros arrancones con un auto eléctrico muy loco y un Porsche 911, denle clic ahí arriba. O pueden ir abajo en la descripción de este video para ir a ver ese video ahora mismo. ¿Vean? Bien, ahí están los conos. Estuvo muy bien por parte de eso. Y tú solo hacías aquaplanning. Perdí, pero disfruté perder. Frenar el homocado con esta cosa tal vez no sea buena idea. Me gusta como tuviste algo de ángulo en la dirección para agregarle drama. Se vio genial. Muchas gracias por eso. Escuchen, gracias a Morgan por traer su coche. Se lo agradecemos. Muchas gracias por traerlo a estas carreras. Y a los chicos que nos prestaron el aventador SV. Ojalá esté bien. Sí, va a estar bien. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, denle un like. Si quieren ver más videos, denle clic a las ventanas de video. Y si se quieren suscribir a este canal para ver más videos, solo denle clic a la cara de Tommy. Gracias por habernos.